Bueno, han pasado, digamos, muchas cosas, demasiadas, diría yo, desde mi último vídeo acerca de la Yeriwa Resulta que al parecer esta señora me ha dedicado una canción para decirme básicamente que a ella la operaron bien y a mí me operaron mal ¡Qué nivel! Pero al parecer una amiga suya se dio por aludida, empezó a pelear con ella, le dijo un montón de barbaridades Y filtró unos stories de best friends donde Yeriwa se pone a funar a su propia madre Mamá ignorándome como siempre, hija de puta Y finalmente veremos como Yeri se dedica incluso a colaborar con Kenya XD y esta la ignora pero bestialmente A pesar de que van a sacar una canción juntas Bueno, solo un montón de cosas que vamos a ver en el vídeo de hoy Preparados porque el análisis se viene bastante fuerte Pero antes de empezar, debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas Son los veteranos del canal, la gente fachera, facherita que lleva años aquí susquita Puede permanecer susquita Todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal Y solo os queda revisar normalmente los canales de las revistas y filtros y what the game para haber recibido algún vídeo nuevo Y ahora, sin más dilatación, ¡Añad al cine ye! ¡Como comencemos con el vídeo de hoy! Bien, primero tengo que decir que me entré de esta noticia totalmente de rebote Al parecer la Yeriwa me dedicó a una canción según ella Y sinceramente no me entré lo más mínimo Me tuvo que decir otra persona, escribirme y decirme Oye, la Yeriwa dice que te dedicó a una canción Y yo como, ¡Ah, vale! Pero antes de nada, vamos a ver la canción si os parece bien Porque la verdad es que la letra es asquerosamente patética Y realmente es muy curioso pensar el hecho de que Esta señora me tiene bloqueado de todas las redes sociales Sin embargo, es cobarde para algunas cosas Pero luego se dedica a dedicarme canciones ¿Qué sentido tiene esto? O sea, ¿me tienes bloqueado pero luego en cambio me dedicas canciones? Tú estás muy malita de aquí Pero bueno, veamos la canción Básicamente la letra dice así Los números hablan y la gente está conmigo XD La típica falacia ad populum de que ¡Todo el mundo me apoya! ¡Eso significa que tengo más razón! No El apoyo popular no quiere decir absolutamente nada Durante miles de años la humanidad se pensaba que la tierra era plana Y eso no significa que la tierra lo sea Aunque cada vez hay más terraplanistas Lo cual, en fin La cosa es que esta ridícula básicamente intenta fingir Que porque ella tenga más seguidores actualmente que yo Eso la hace mejor O la hace tener más razón O que la gente la apoye es algo que la hace mejor persona O la hace tener más razón En absoluto Yo podría tener cero seguidores Y tú seguirías siendo de todas maneras Una delincuente Una dronja ejem ejem adicta Y una mujer que se ha dedicado a abusar físicamente y psicológicamente De sus exparejas Para luego funarles falsamente en público Así que los seguidores que yo tenga dan igual Tú eres una mala persona Sin importar la cantidad de seguidores que me sigan a mí O a ti A ver cuando te entra eso en la cabeza Y continúa Yeri Moa la que trae tu gatito por detrás Eso dicen varios para ir a la capital A mí me operaron bien A ti te operaron mal En fin Es algo que me han dicho muchas veces últimamente La verdad es que me da mucha risa Todo el mundo que se dedica pues a atacarme Únicamente hablando de que me hice una operación Recientemente de algunos retoques faciales De la cual todavía me estoy recuperando Me parece asquerosamente patético Que la Yeri Waa se dedique a criticarme Diciendo que a mí me operaron mal Y a ella lo operaron bien Es como vale De verdad toda esta gente que se dedica a atacarme constantemente por este tema Que hay muchos comentarios al respecto de esto Es como de verdad no me podría dar más igual Creo que de alguna forma reflejan sus inseguridades en mí Y se piensan que esos comentarios me van a afectar O me va a doler muchísimo Y es como para nada Se piensan que me operé porque tenía un montón de complejos Y es súper estúpido No tienes por qué tener complejos para operarte Puedes simplemente pensar Esto podría quedar mejor así Pero no tiene que ser algo que te afecte personalmente Y de todas maneras si los tenía antes Entonces deberías pensar Bueno ahora no los tiene ¿no? Porque se ha operado digo yo Entonces que me ataquen con esta tontería De verdad me da risa Lo único que demuestra es que ellos esto los ha complejado Y está claro que la Yeri Waa siempre ha sido una complejada Por eso tantísimos filtros Tantísimos lentes que se pone para cambiar el color de los ojos Y el Photoshop exagerado que se hacen un montón de fotos Para parecer una raza diferente a la que ella es realmente Pero bueno sigue la canción y dice Yo soy una empresaria con talento musical Cuéntame otro chiste De empresario no tienes absolutamente nada Básicamente empezaste a hacer directos en Facebook Contando los dramas de tu vida Y la gente se quedó a verte por el chisme De ver cuál iba a ser la siguiente barbaridad que ibas a soltar No sabes ni por qué estás donde estás Y precisamente por eso dentro de unos añitos Nadie se acordará de ti Yo soy un dinosaurio ya dentro de estas redes sociales Y he visto a payasos como tú Subir y bajar muchísimas veces A lo largo de todos estos años Y tú no vas a ser la excepción Y continúa siempre original Aunque muchas salen mal Yo siempre hablo bien Por eso sueno genial De verdad se piensa que suena genial esta señora Yo soy la más fuerte de la industria nacional Cuéntame otro chiste por favor Aquí puedes ver la clara mentira Como Jerry Moise miente a sí misma Fingiendo que es la mejor No eres la mejor No eres la más conocida de México Ni la que más lo peta Ni mucho menos Eres nada más que una barriobajera Que se ha hecho famosa por Literalmente Agredir a su exnovio O sea es por lo único por lo que te conocen Y aún te piensas que eres la más fuerte de México Por favor Cuéntame otro chiste Soy su madre Me tienen que respetar Porque están ladrando Si desde cuando yo estoy al mando Si las traigo Envidiando Mamadas hablando Le doy al dembow A las que quieren mambo Bueno pues por esta canción Se sintió aludida Una señora que se hace llamar Bella Cat Y es como Que la gente tenga Cosas en el nombre Como El mejor La más viral Bella Es como Que no se note en tus complejos Por favor Se hace llamar Bella Cat De Caterine Y Bella pues De guapa En fin Pues la cuestión es que esta señora Que para quien no lo sepa Esta tipa es la que colaboró Con el pedo de Danny Flow Danny Flow que es un pedazo de pedo Te recomiendo ver el vídeo que hice sobre él Si aún no lo has visto Y sus canciones se hicieron famosas Por lo malas que son Igualmente esta tipa Tuvo un éxito Que fue la basura de reggaetón champán Donde la tipa literalmente Su frase estelar es Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pe Literalmente Esa es la frase que hizo famosa Y por eso la canción Si hizo famosa La tipa se cree ahora que es La no va más Ay Bella Cat La mayor artista del mundo Y literalmente Acaba de empezar su carrera Y ya está de capa caída Saca otras canciones Y no llegan ni al millón de visitas Pero bueno ya sabéis Estas tipas que de repente Tienen una canción de fama Y se creen ya que son Ay Y no llegan ni al nivel De Leticia Sabater En fin La cuestión es que La Bella Cat De repente publicó una cosa En su Facebook Diciendo Pues no es el cuerpo Es la inteligencia Claro vas a hablar tú De inteligencia Con las canciones de mierda Que te dedicas a ver Y colaborando con el pedo De Dani Flow Dí que sí No dronjarse Es curioso que diga esto Y que hable de criticar El tema de las dronjas Cuando me puse a investigar Sobre esta tipa Y resulta que tiene otra canción Que se hace llamar Flow Alta Gama La cual la letra dice lo siguiente Aparte de por cierto Ser una canción totalmente asquerosa O sea no se la puedo poner Porque me la reclamarían toda A ir a escucharla Parece que son canciones De broma De lo mal que canta Y lo asquerosamente mal producida Que están sus canciones Pero no son en serio Y dice esta canción suya así Traficando merca con el dealer Si no está listo Que se active La policía me persigue En fin Va a criticar ahora a esta tipa Que la Yeri Habla de meterse dronjas Claro que sí Son las dos exactamente iguales Es que no sé que está criticando No engañar a la gente Y mil cosas más Creo que esta tipa Se ha visto mis videos En algún momento Que sigue así insultando Yo saco todos sus trapos al sol Además ella está cuadrada Y no tiene cintura Está celulítica Trabajar en su cuerpo Debería en vez de propiciar eso En las canciones Y se ve que siempre ha sido Su mayor inseguridad Eh... Hola Proyectándose Ahora veréis por qué esta tipa Se está proyectando Por una barbaridad Y también publicó tu tuit diciendo Dronja Ejemejeme Dicta Y sin estudios Neta que oso Total que finalmente esta tipa Que son exactamente iguales las dos Es loquísimo Publicó unas conversaciones de Whatsapp En un tuit diciendo Yo toda pendeja Todavía invitándola a mi casa A hacer nuestra rola Y luego party Ahí empezó todo Primero esas dos capturas Luego les grabo pantalla Para que vean Total que la primera captura Básicamente la bella cat Está invitando a la Jerry White A ir a su casa Y en la segunda Se pone a decir Oye por qué todo el mundo Me está mencionando Sobre la polémica La polémica Dice se Pues básicamente la canción que sacó Ahora os explico Por qué se sintió ofendida Y a todas estas La Jerry White Le responde Caterine Ya deja de estar chingando Pelea sola Eres la número uno Eres buena en lo que haces Te la pasas tirando indirectas Relájate un rato Mija Que oso Que rebajes el reggaeton Mexa Que tanto defiendes A puras peleas De viejas de mercado Que oso Tío Esta gente De verdad No pueden hablar Con más modismos De barrio bajeras Es loquísimo Es como si escuchas A un español Diciendo todo el rato Joder tío Joder tío Hostia Joder tío Por favor Y luego la siguiente Sigo en la misma línea La que lo rebaja eres tú No te hagas la mustia Güey Bien que tiras Y escondes la mano Yo peleo Si soy o no La número uno Sabes que estás Propiciando El hate Cuando primero fuiste Mi fan Y ahora quieres hacer Lo que yo Y aún así Ese no es mi problem Güey De verdad No se les entiende Nada Que son un par de analfabetas No saben poner Las frases con un orden Correcto Es imposible Esta es como la típica pelea De las barrio bajeras Del instituto Que empiezan a tirarse Basura en redes sociales Y luego en persona Se empiezan a decir tonterías Y luego nunca se tiran del pelo Es muy patético Pero luego al día siguiente Van a ser hermanas Que es literalmente Lo que pasó Vais a flipar Y encima están hablando Del reggaetón mexa Como si fuera la gran cosa Por favor Estamos hablando Del género musical Más asqueroso Después de los narco corridos La basura más basura Que existe en el planeta Y la meca De los imposibilitados Mentalmente Eso es ese Género musical Las canciones de las dos Dan mucho asco Solo se dedican a hablar Constantemente De meterse dronjas De meterse más dronjas De chuparte el Y están hablando de esto Como si fueran Aristóteles Y Platón Hablando de filosofía Por favor eh Y continúa Y continúa la bellacaz Encima se hace llamar Bella Es que es muy fuerte El problema es que Me estás tirando En una canción Y propicias el hate Hacia mí Y lo sabes En mayúsculas Es como si yo hago una rola Y te tiro con todas tus inseguridades Ejemplo La dientes de yegua Que relincha Y no canta Baila toda tiesa La bufona Güey Esas son cosas Que la gente te diz Y es como Espérate un momento ¿Qué inseguridades estamos hablando aquí? Volviendo a la canción De la Yeriwa Podemos ver que La única cosa Que hace referencia A posibles inseguridades Es la frase de A mí me operaron bien A ti te operaron mal Esas son tus inseguridades O sea Lo que dijo aquí La ridícula de Bellacaz Es algo muy diferente A lo que estaba diciendo La ridícula de Yeriwa Literalmente no hay otra referencia A temas físicos Dentro de la canción Aparte de esa frase en concreto Y según la paría Se la Yeri Encima iba para mí Ahora veremos al respecto de esto Pero bueno Ahora comentamos Sigamos leyendo Y sigue la Bellacaz Después salir a decir No wey No es para ti bebé Yo no te tiro O sea MMMs Escondes neta La mano Super mustia Cuando yo nunca Te había tirado antes Y la Yeriwa Le responde Pues canta Lo que se te dé la gana Yo siempre he estado Enfocada en lo mío Claro que sí Por supuesto La que ha fumado A todos sus exnovios Los ha maltratado Absolutamente todos Está siempre enfocada En lo suyo Di que sí Yeriwa Por supuesto No soy tu enemiga Ni tu competencia Pero no le debo respeto A quien se la pasa Constantemente Rebajando mi trabajo Creo que para hablar De cuerpos ajenos Hay que estar tantito Menos deforme Tú sabrás Ahora veremos el por qué Le dice aquí La Yeriwa A Bellacaz Que está deforme Y esto pues básicamente Encendió la chispa final Sobre Bellacaz Que es gracioso Lo de Bella por cierto Y dice Lo mismo digo Estás toda cuadrada Con fibrosis Y sin cintura Me pregunto Si esta tipa Sabe lo que significa Tener fibrosis Creo que La analfabeta No sabe nada al respecto Y sin cintura Toda amorfa Hasta por tu estatura Tienes cuerpo de hombre Pelona Y sin dentadura Tú sabrás Más enana Es muy gracioso Que la ridícula de Bellacaz Se ponga a hablar de Ay que hablas de mis complejos Y en fin De verdad son un par de falsas Las dos Es loquísimo Y él le responde Jaja si Bellacaz Tienes todita la razón Sigue peleando sola gatita Y finalmente le responde la otra Si yo la tengo Yo ando en mis cinco sentidos Todo el tiempo No escapo de la realidad Dronjándome Inventando que voy al psicólogo Y no es gatita Es gatita mi patrona En fin Patéticas las dos De verdad Es totalmente ridículo Vamos a ver ahora si Por qué exactamente La Yeriwa Está diciendo a Bellacaz Que está toda deforme Y todo sale a raíz Básicamente de Bueno las muchas operaciones Sino un tema ya de Para mi yo creo Exceso de ácido Que ha inyectado Dentro de su cara Que no es exactamente Una operación Pero está muy excesivo La verdad Hasta el punto Que ha ocurrido Algo que ocurre Dentro de la gente Que se pasa demasiado Con inyecciones de ácido El ácido para quien no lo sepa Es ácido hialurónico Que es básicamente Un relleno para la cara Si pones un poquito Queda bien Y puedes hacer Buenas reestructuraciones faciales Digamos Pero si te pasas demasiado Comienzas a ver a la gente Como que está inflada Y que incluso pierde La capacidad De la movilidad facial Que es básicamente Lo que le ha pasado a Bellacat Ha perdido por completo La cantidad de capacidad De gestos o gesticulaciones Que puede hacer en la cara Por el exceso de ácido Y parece pues La gente que le pasa esto Tiene como un aspecto De como inflado Como que no son capaces De gesticular correctamente Pero más allá de eso Pues lo que le ha pasado Es que bueno La gente estaba compartiendo Un vídeo de ella Que como podéis estar viendo aquí Tiene Bueno Probablemente se ha puesto Implantes Tiene pinta Que se habrá puesto implantes Dentro de pues Los glúteos Y entonces queda como Con un aspecto De las piernas Muy finitas De repente Las caderas y los glúteos Excesivamente grandes Y eso es lo que hablan aquí Sobre que está Discutiéndole Que está deforme A ver Cada uno puede hacer Lo que quiera con su cuerpo Definitivamente El punto es que Que una señora así Se dedique a decir Todas las barbaridades Que se ha puesto a decir Sobre su supuesta Amiga La Yeriwa Teniendo en cuenta Que ella se ve De esa manera Pues podemos ver Que realmente La Bellacat está Haciendo alarde De todos sus propios complejos Ahora bien Pienso yo Que la Yeriwa Efectivamente está mintiendo Y que la canción Si que iba para su Amiga Bellacat Pues podría ser A fin de cuentas La ridícula de Bellacat Es conocida por otra canción Donde se refiere a sí misma Como gatita Que le gusta el mambo Y dentro de la canción De la Yeriwa Hay varias referencias A la gatita Diciendo La que trae tu gatito Por detrás La canción se llama Mambo Y además luego diciendo Yo le doy Dembow A las que quieren mambo Además de que la canción Constantemente hace referencia Al género femenino Nunca al masculino Pero lo que hizo La basura de la Yeriwa Fue después Decir que la canción Iba para mí Lo cual La verdad No sé si creérmelo Pero la cuestión es que La Yeriwa Cogió y respondió A otro tweet diferente De alguien diciendo Yo creía que las indirectas Eran para Dallas Jaja Es que la frase También operaba un bien Te operaron mal Y soy tu madre Me tienes que respetarla Que eran perfectos Y la ridícula de la Yeriwa Respondía esto diciendo Neta No puedo creer Que no hayan captado Para quien iba a dirigir A la canción Era para una Y se atacaba la otra Y es como ¿Seriously? Ya lo patético de todo esto No es que no me hayas dedicado A la canción Sino que se la dediques A tu amiga Y luego cojas y digas Que es para mí Y lo mencionas públicamente Sin ningún tipo de vergüenza Ambas opciones Tanto fuese para mí la canción Como no fuese para mí la canción Es patético Y luego responde Otra vez más a este tweet No solo responde aquí Sino que lo cita Y responde diciendo Es que si eran para él Pero alguien se lo tomó personal Al final alguien captó La maldita indirecta Jajaja Total que a todas estas La Bella Cat Resulta que había grabado Desde hacía semanas Unas stories que subió la Yeri En Mejores Amigos Para quien no conozca Instagram Puedes subir stories Para Mejores Amigos Que son básicamente La gente que pones dentro Una lista para crear Unas stories específicas Una payasada la verdad Pero bueno así funciona Instagram Y básicamente La basura de Yeriwa Subió unas stories Unando a su propia madre Vais a flipar con la mentalidad Que tiene esta señora Que de verdad es muy loco Y publica la Bella Cat Diciendo Neta ¿Quién te va a tener consideración Si de todo lo que hablas Te expresas mal De tu trabajo De los que te invitan A grabar serie De YouTube Hasta de tu mamá Que mala onda Prácticamente publica Este video Que vamos a ver ahora Preparaos porque es Muy fuerte Vaya dos personajes Son estas dos señoras Le odia O sea Hoy es esos días Que digo Verga O sea No mames Y encima Tengo que ir a grabar Una p***a serie Que me tiene hasta la verga Wey No sé a que serie Se refiere Sinceramente Pero esta tía De verdad Es una auténtica Llorona En serio Que no me puedo creer Que te estén invitando A grabar a algo Lo que sea Y estés ahí Quejándote Como si tu vida Fuese tan dura Ay que tengo que grabar Una cosa Cállate la boca Elegiada Tienes dinero de sobra Para tus porracos Y tú tú sí que te dedicas A satisfar todos los días Y aún te quejas Aún te quejas De verdad Yo flipo con esta señora Y flipo todavía más Con las señoras Que tienen vidas pobres Señoras que cobran 10 pesos al día Y están apoyando A este personaje Que se hace de oro A su costa Yo de verdad No las entiendo Pero bueno Sigamos viendo Como verga Le voy a hacer para aguantar O sea Me voy a fumar Todos los pinches porros Que tengo Por cala Verga Esa es su solución Para la vida Me voy a fumar Todos los pinches porros Di que sí Yeriwa Demostrando cada día más Que cada día más Te vas a hacer más estúpida Que el día anterior Y por supuesto Sigue dándole dinero A los traficantes de México Que siguen haciendo de México El país más inseguro De toda Latinoamérica Gracias a los narcos Di que sí Yeri De verdad ¿En qué momento La sociedad de México Ha hecho famosa A esta señora? O a Bella Cat O a Danny Flow A cualquiera de estos personajes De verdad me lo pregunto ¿Qué se le pasa por la cabeza A la gente Para hacer famoso A estos personajes? Es que honestamente No me lo explico Pero esperad Que ahora viene lo mejor Fijaos que se pone a funar A su padre Porque su padre Está hablando De contactos ¿Tú hablas De que eres empresaria? En todo caso Tu papá es empresario Tú no eres empresaria De absolutamente nada Solo eres una niñata mimada Que ha tenido suerte En la vida contando Sus dramas Y maltratando a sus exnovios Y te la pasas Todo el día lloriqueando ¿Os acordáis que hace Unos cuantos vídeos Os dije que la tipa ¿Os dice que la tipa que se cree Que es la más segura Y siempre va de que es tan segura De sí misma? Y hablando tan mal De los demás Y haciéndose ella Como que es la mejor del mundo Es la más insegura Y es la más débil Aquí lo tenéis Estos stories filtrados Para mejores amigos Es donde ella se da La capacidad De mostrarse Como realmente es Una llorona Una señora Adicta A las dro... Jajajajas Que se la pasa Lloriqueando Todo el maldito día Porque tú por dentro Estás podrida Porque tú por dentro No sabes La clase de vida que tienes Y da igual Cuánto dinero Cuánta fama O lo que sea Que tengas o logres Es irrelevante Siempre vas a ser infeliz Porque tú Eres un infeliz Y eso no lo vas a cambiar Nunca Jamás En toda tu vida Da igual Cuántas veces Finjas Que vas a ir al psicólogo Al psiquiatra O lo que sea Nunca vas a cambiar Siempre vas a ser La misma clase de persona Malvada Con los demás Porque tú Dentro de ti Eres malvada Contigo misma Y eso jamás Lo vas a cambiar Y literal se da La tipa La capacidad De estar funando A sus propios padres En sus best friends Que vete a saber A cuánta gente Tiene dentro de sus best friends Porque para poner En sus best friends A la bella cat Que apenas la conocía Y le dedicaba Un montón de indirectas Se las dedicaban Mutuamente al parecer Vete a saber Porque solo se entienden ellas Pero la tenéis aquí En best friends Y te dedicas a publicar Este vídeo Funando a tus propios padres Para que lo vean La gente que tienes Dentro de best friends Es asqueroso Mi mamá ignorándome Como siempre Hija de puta Puras mamadas Al chile Patetiquísima ¿Vale? Dedicarte y amar a tu madre Hija de puta Mientras te dedicas A hacer así Como si fueras Una especie de gángster Puras mamadas Hija de puta Patético ¿Eh? Imaginaos Qué huevos tiene esta señora Para tener A vete tú a saber Cuánta gente Dentro de best friends Y dedicarse a funar A sus propios padres E insultar a su propia madre Es loquísimo Y llorando Ya ya Estoy hasta la verga O sea neta Qué pedo Pinche YouTube Pendejo también Vale verga wey Pinche YouTube Pendejo ¿Por qué? O sea No sé muy bien A lo mejor está hablando De otra cosa Pero suena que YouTube la ha invitado A grabar algo Y es algo que De verdad Me aterra ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser que YouTube Se haya dedicado A p*** A otros creadores Como por ejemplo Yo durante un montón de años Y ahora estén Todos intentando colaborar Con esta señora Productoras Discográficas YouTube Colaborando con una señora Que es Dro Jemjem Gadicta Que es una maltratadora Que es una delincuente Que es una estafadora Hemos visto todo esto A lo largo del canal Un montón de tiempo Y están intentando Todos colaborar con esta señora Yo es que flipo De verdad Honestamente ¿Quién les entiende A las marcas? ¿Quién les entiende A las empresas? Me lo pregunto de verdad Así es como habla La Yeri Wa De vosotros Que lo sepáis Pinche YouTube Pendejo también Las empresitas Que hayáis colaborado Con ella Que sepáis Que así es como Habla de vosotros Esto es lo que os quiere Esta señora Dro Jemjem Gadicta Que más 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 Me pinche surra Es que de las personas Que esperas Que te apoyen Y las personas Que esperas Que estén Para ti Pura verga Pura verga Nomás hacen pendejos Y me caga Me caga Me caga Porque yo no soy así Güey Que tú no eres así No, tú eres mucho peor Tú de hecho te dedicas A funar a la gente Que dices Que alguna vez quisiste Te dedicas a maltratar Física y psicológicamente A la gente que se supone Que querías Y que eran tus parejas A la gente que se supone Que eran tus amigos Y tú te dedicas a decir Que tú no eres así Tú que incluso te dedicas Vimos en el vídeo anterior A funar a tu Súper amigo del alma Shipeo platónico Cry Y ya te dedicas a publicar Conversaciones privadas con él Y a decir Yo haría lo mismo contigo Por cierto Esto probablemente me cuadra Con esa época Y puede ser que aquí Está hablando del Cry Otra basura de personaje Por cierto Pero ya no mames O sea ya pura verga Le voy a dar a los demás Pura cara Que me pidan algo Pipito Les voy a dar neta Pero tú que das a nadie Por favor ¿Tú a quién le das nada? Tú no aportas nada En la vida de nadie Acercarse a ti Es un peligro Porque incluso Aunque puedas dar fama Que es lo único Que eres capaz de dar Luego tal cual la das Tal cual funas Entonces ¿Qué es lo que das tú? Nada Hace de verga la puta gente Todos Hasta mi mamá güey Hasta mi mamá es culera Porque verga güey Le he dado todo y todo Y le vale verga O sea me bloquea Me ignora Me trata de la mierda O sea tu madre Te bloqueó a ti misma Ya vemos a quien Tiene que salir la Yeri Definitivamente esto es algo Que he visto que es cosa de familia He visto constantemente Especialmente dentro de Madres a hijas Como traspasan su personalidad En mayor o menor medida Madres que son realmente horribles Traspasando su forma de ser A sus hijas Así que si Tienes a quien salir Yeri Pero no te quejes Tú eres igual o peor La cuestión es que Ante a esta filtración Por parte de Bella Cat La cual grabó Semanas antes A la publicación De la canción de Yeri Básicamente porque La basura de Bella Cat También es una pedazo de falsa Exactamente igual que Yeri Pues básicamente Cuando vio esto Dijo Uh me lo guardo Que algún día Esto lo voy a publicar Y efectivamente lo publicó Cuando ya le convino De verdad que personaje Más falso Pues la Yeri publicó Un live Donde se puso pues A quejarse de que La Bella Cat Haya filtrado esta Stories privada Y dice lo siguiente Sabes No es algo que No es jugar limpio O sea Porque No mejor Subiste cosas De tu trabajo Sabes Creo que alguien Que es la número uno Alguien que Que es la reina Creo que una reina No hace eso O sea Eso es caer muy bajo Eso es caer muy bajo Y todas las veces Que tú Yeri Te has dedicado A sacar cosas privadas De otros Que te has dedicado A funar Falsamente A exparejas tuyas Y hacer público Cosas super personales Que no tendrías que haber hecho Hemos visto un montón De ejemplos aquí en el canal Y ahora te vas a quejar De que filtran Unos stories Que tú misma subiste O sea Como de poco inteligente Tienes que ser Para dedicarte a subir A tu Instagram A tus stories De best friends Una funa Hacia tus propios padres Insultándoles Vete a saber A cuánta gente Tienes metida dentro De best friends Y lo subes tal cual No es como que Se lo esté contando A un amigo directamente Que le diga Oye te llamo Y te lo cuento a ti Que eres un amigo En privado No no Es que lo subes públicamente Para que todos tus amigos Lo vean al mismo tiempo Como de enferma Tienes que estar De verdad Es loquísimo ¿Quién se comunica así Con la gente? ¿Quién se comunica así Con sus mejores amigos? Subiendo un stories Contando tremenda mamada Dentro de tus best friends De Instagram De verdad Es loco Tienes una forma De ver las relaciones En la que tú eres La protagonista del mundo Te crees que eres El nueva más Y realmente Tú sabes muy bien Que tienes una vida miserable Todos lo sabemos Ahora mismo Yo ya lo sabía Hacia antes Pero esto Definitivamente lo confirma Total que como ya os he dicho Para ser amiga de la Yeriwa O de la Bella Cat Tienes que ser igual De falsa que ella Y básicamente es lo que sucedió Acto seguido Después de esta pelea Bella Cat borró Todos sus tweets Y publicó un tweet diciendo Ya borré todo lo de Yeriwa Porque creo que fue un ataque De explosión Porque me sentí mal Por la canción Y yo creo que las dos Nos burlamos de los cuerpos Y estuvo mal todo lo demás Yo no soy así Jaja No Amiga Perdona Tú empezaste Diciéndole un montón De barbaridades a la Yeriwa Y ella te respondió Diciendo que estabas deforme Y entonces tú Hiciste mucho más Y ya vas a decir que Las dos Venga hombre Cuéntame otro chiste De verdad Extremadamente falsa Extremadamente patético esto Cuando viste el tweet Dije Vas a ver Que esta ridícula y la otra De repente van a volver a ser amigas Y efectivamente Tan solo 15 minutos después Publicó otro tweet diciendo Fue pelea de Hermanas Y pone un emoji así Y unas estrellitas Que patético De verdad Como se puede ser Tan extremadamente falsa Como se puede ser Tan extremadamente mala persona Las dos Yo no sé si la canción Iba honestamente dedicada a Bella Cat No lo sé Para mí Yo creo que es altamente probable que sí Pero también puede ser Que no lo sea Quien sabe Pero que la basura de Bella Cat Se ponga a decir Las dos lo hicimos mal Incluso dentro de esa misma discusión Que acabáis de ver Bella Cat fue mucho más agresiva Mucho más atacante Desde el minuto uno O sea Una personaje totalmente ridícula Y encima Ya había grabado Las stories de Mejores Amigos Semanas atrás Para ver cuando lo podía usar En fin Y de repente Son hermanas Ay somos hermanes Las dos igual de malísimas Igual de personajes Totalmente nefastos Después de esto La Yeriwa se puso a hacer un directo Diciendo Ay chicos Voy a hacer una colaboración Con Kenia Y la verdad La primera vez que oí esto Me quedé como ¿En serio? ¿Con Kenia? ¿Kenia va a colaborar Con una estafadora Maltratadora Mentirosa Compulsiva Como es Yeriwa? Pues sí Dime con quien te juntas Y te diré quien eres Es lo que tengo que decir al respecto Ya sabéis que Kenia Me parece otra falsa Siempre me la ha parecido Pero el hecho de que esté colaborando Con Yeriwa Lo hace aún más falso todo Pero veréis porque encima La está ignorando públicamente Es loquísimo De verdad Antes de verlo Quiero que veáis que no solo Kenia Está ignorando a la Yeriwa Sino que la audiencia Está ignorando a la Yeriwa Vais a ver un vídeo a continuación Que es una de las mayores dosis De cringe Que habéis visto en toda vuestra Maldita vida Yo de verdad no lo soporté Vais a flipar Es muy duro de ver esto La ignoran ¿Dónde salía el papacito? Vienes patrocinada Acuérdate Acuérdate ¿Cómo se mueve tío? Acuérdate Characanado Ay no manas Muy fuerte En fin Ignorad el ruido de grillos Que le pusieron de fondo A esta basura Que te revienta los oídos Pero realmente Si la ignoraron Se pone a mover la cadera Como si fuera sexy No lo es Para nada Y eso es como La cereza del pastel De cringe Es como Ya da mucho cringe Intentando que la gente Se sepa su canción Que nadie se la sabe Pero encima luego Se pone a mover la cadera De esa manera Horrorosa Y es como La guinda Solo quedaba eso Para dar el mayor cringe De tu vida En fin La cuestión es que Mientras La Yeriwa se está dedicando A hacer directos Diciendo Ay si voy a hacer Una colaboración Con Kenya Kenya lo que está haciendo Es lo siguiente Y fijaos en este TikTok Porque es totalmente increíble Publicó esto De su nuevo álbum Que de verdad Yo flipo con la cantidad De influencers Que no se les da bien La música Que no hacen música Que no tienen ningún tipo De talento musical Y se dedican constantemente A sacar canciones Es un quiero y no puedo Constante Como por ejemplo La Kimberly Lo Baiza Es totalmente ridículo Y fijaos en este TikTok Que publicó Kenya Ignore total A la Yeriwa Primero de todo Estás muy emocionada Porque son muchas mujeres ¿Qué más da lo que tengan Entre las piernas? De verdad es algo que alucino ¿Os imagináis que yo Decía una colaboración Y diga Estoy muy emocionado Porque estoy colaborando Con muchos hombres? Es esta basura De sororidad estúpida Sin ningún tipo de sentido Politiqueo feminista De decir Ay si con muchas mujeres Y qué más da lo que tengan Entre las piernas Me importa a ti Con qué genitales naciste Es irrelevante Pero encima La segunda parte Se puede decir Que me encanta Bella Porch Fijaos ya que es todo Es todo muy falso Con Bella Porch Que es una gran amiga Que quiero muchísimo Es una persona Que es una gran amiga Que quieres muchísimo O sea Ni siquiera habla español Ni siquiera vive Donde tú vives No se te ha visto Jamás con ella Solo estás aquí Haciendo el postureo De Ay mira estamos las dos juntitas Por interés Básicamente Para ver si consigues Audiencia gringa Y para ver si ella Consigue audiencia hispana Ya está No sois amigas Pero ni lo más mínimo Y te pones a decir Que es una gran amiga tuya Que quieres mucho Qué falserío De verdad No me extraña que colaboré Con la Jenny W Después de esto Si es que es extremadamente Falsa la Kenia Bueno como todos La verdad Es una super cute A ella también le fascina Y ama el pop Como yo También tengo una con Villano Que se llama VIP Que soy muy fan de ella Y de todo su trabajo Así que cuando escuché la canción De verdad tenía ganas De llorar De lo que Me encanta esa canción Y creo que también Una de mis favoritas Del álbum Con la Joaquí Gran amiga Que amo Adoro Es una persona Grandísima amiga En fin la gente Básicamente lo puede ir diciendo De Yeri no dice nada Literalmente es que no dice nada De Yeri Yo de verdad Sigo alucinando Con la cantidad de fans Que tiene Kenia Que la apoyan De forma tan ferviente Cuando ella No da absolutamente Nada por vosotros Exactamente igual Que la Kimberly Loaiza No da una basura Por vosotros Solo os manipula Para poder conseguir Más dinero Pero es que encima Consigue que muchas de sus fans Se dediquen a imprimir Gastar tinta de su impresora Para imprimir carteles Que van colgando por ahí Y me encontré con Esta cosa De una fan diciendo Amigos me estoy moviendo Lo estoy pegando Por todos los rincones de Dubai Y está publicando Un montón de fotos De como ella se dedica A imprimir carteles Sobre la basura esta Del álbum de Kenia Y colgándolo por Dubai Y es como O sea Dubai Que la mayoría Parte de la población Son indios Y asiáticos Que no hablan español Y se la suda por completo El español Y ahí tienes a fans de Kenia Imprimiendo carteles Y colgándolos Por todos sitios ¿Para qué? Para darle más dinero A una tipa que te manipula Para poder conseguir más visitas Y que finge que todas son Sus superamigas Porque somos mujeres En fin La gracia es que es muy falsa Para eso Pero al mismo tiempo No es suficientemente falsa Para al mismo tiempo Estar publicando muchas cosas Sobre la Yerigua Porque Kenia está como que Más limpia Tiene la imagen más blanca Aparte de la polémica Que pasó en su día Con Kimberly Loaiza Desde entonces Se ha mantenido como Intentando verse muy blanquita Y con el falserío puro y duro Mientras la Yerigua Está anunciando por todos sitios Así colaboración con Kenia Veremos como acaba esto Dentro de un tiempo Peleada Obviamente acabará peleada Porque la Yerigua No es capaz de mantener Una sola relación Y al parecer lo mismo También con Kenia Pero eso se queda como más Entre bastidores Ya que la Yerigua Es mucho más explosiva Y suelta todo Su basura Incluso fundando a los padres En stories En fin Eso es todo por el vídeo de hoy La verdad es que El resumen es que Viacat es una horrible persona No está para hablar de otras Lo mismo con la Yerigua Juntándose también con Kenia Otra falsa Y es todo una vez más Lo que siempre os comento Que básicamente este mundo De influencers Es puro falserío Yo me niego a participar en ello Me niego a hacerme amigo De esta clase de basura De personajes Para que luego estén peleando Todo el día Y por eso básicamente Un montón de años atrás Se dedicaron todos A ir en masa En mi contra Porque son básicamente El instinto de manada De si hacemos bullying a uno No me harán bullying a mí Totalmente falso Porque esto no es el instituto Y al final todos los que Se dedicaban a atacarme a mí Terminaron todos Con el tiempo Poniéndoles en su sitio Me encantaría saber vuestra opinión Ya que esto tiene muchas más partes Más para analizar honestamente El perfil psicológico De estas dos Da auténtico miedo Son malísimas personas Pero muy 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 malas La Bella Cat Atacándose por la canción Y grabando las cosas Para luego funarla después La Yeri Dedicándole una canción Que yo creo que sí Que podía haber sido Una canción dedicada para ella Y luego fingiendo que no Que estaba dedicada para mí Y sabéis lo peor Que después de todo esto Bella Cat publicó Otro tweet Después de fingir Que eran hermanas De nuevo volviendo a resucitar La polémica otra vez Diciendo básicamente Que no se cree Que esa canción iba para mí Porque ahora me entero Que Dalas es una gatita Que le gusta el mambo Entonces siempre es esta bipolaridad De Ay te quiero mucho Ver a mi cumpleaños Ay te odio mucho Eres una malísima persona Ay somos hermanitas Ay no me creo que la canción No fuera para mí Es toda una payasada De verdad increíble Nunca vais a vivir Este mundo de influencers Y dad las gracias De que no lo vais a vivir Pero si algún día Por alguna razón Os cae la fama Hacedme caso Nunca os relacionéis Con ningún grupo de influencers Son lo peor De lo peor De lo peor De lo peor Y si te relacionas con ellos Es porque eres igual que ellos Todos estos grupitos de influencers Terroríficos Hay que salir por patas Sin más chicos No olvides que no te puedes suscribir al canal Solo los veteranos pueden programar Si te suscritos No olvides compartir el video con tus amigos Y así como siempre Hasta mañana Amigos míos